Muy buenos días, señoras y señores, buenos días. Hoy, 28 de octubre, año 2021, en el aire matinal. Don Percio Maldonado, ¿qué tal? Vamos a llevar felicitaciones a la UAS y a la policía. Oye, aniversario. Aniversario de ellos. Día de Santo Tomás de Aquino. El mismo día. Pero ya son más amiguitos. Son más amiguitos que otros tiempos. A la medida en que han ido deteriorándose. Bueno, que yo soy de los que piensas que las dos hay que reformarlas. Bueno, te digo, en la medida en que fueron perdiendo, se fueron haciendo más amiguitos. Y bueno, por lo menos la policía está en el proceso de reforma. Y creo que la UAS, en medio de la pandemia, también ha tenido... Sí, pero esa hay que reformarla también. De arriba a abajo, ¿eh? De arriba a abajo, ¿eh? Profundamente. ¿No viste el caso de ayer? Hay que sacudirla. ¿No viste el caso de ayer? ¿Cuál tú dices? O del presidente de la asociación de empleados que cogió un palo y rompió los cristales. Ah, sí, sí. Como que eso es de él, eso es de él. Sí, son cosas... Pero fíjate que el país, porque tú dices, esta persona hace eso en la universidad. Los senadores hacen lo que hicieron. Y tú dices, ¿qué está pasando en este país? Porque el Senado, el Senado era, en la imagen del colectivo, como un escenario de cierta sensatez. Y tal vez la que tenía peor imagen en el Congreso eran los diputados. Y uno siempre pensaba que algún desaguisado que se hacía ahí, entonces... Podría ser enderezado. Enderezado al Senado. Sin embargo, al Senado se le fue el refajo completo. No, el Senado se encueró. Se encueró, se encueró. Se encueró. De una manera pergonzante. Creo que echaron su imagen a rodar por todas partes. Es más... Y desdice de la calidad. Con eso que hicieron ellos, no tienen calidad para intervenir en ningún asunto de Estado que valga la pena. Sí. Porque es como si fueran unos ignorantes del Estado. Es como si no le importara nada. Es muy penoso lo que ha ocurrido. Pero bueno, ayer habló el presidente, finalmente, como estaba anunciado, dijo el presidente que no va a presentar proyectos de reforma. Creo que en este ambiente que incluso le crearon en el Senado, ya como... Como fue como el tiro de gracia para dejar esto, no hay ambiente para impulsar un proyecto de ninguna naturaleza, creo que ni de reforma ni de pacto fiscal ahora. Por lo menos el presidente ha dicho que no lo va a presentar, que se va a dedicar a consolidar la recuperación económica. Yo diría tal como está ocurriendo, que la economía ha venido mejorando. Sin embargo, sin embargo, yo creo que el presidente tiene, el país, el gobierno como tal, tiene varias opciones de seguir mejorando sus ingresos sin tener que pelearse con la gente. Y pienso que esas opciones las tiene en leyes que ya están aprobadas y en espacios que son de la gestión cotidiana del gobierno, ¿verdad?, de su gestión. Primero, ya el propio gobierno ha... Es decir, las propias instituciones del Estado hacen mucho que vienen diciendo que la evasión en el país es alta. Se habla entre 40 y 60% entre ITEBI e impuestos sobre las rentas. Entonces yo creo que ahí hay un espacio enorme para hacer pagar el impuesto a quienes lo estén cobrando y no lo están pagando, porque esa es una etafa de lo que están ocurriendo. Entonces el gobierno en ese trabajo no solo puede conseguir más ingresos, puede conseguir hasta popularidad, ¿verdad?, porque puede mejorar sus ingresos, puede reducir el déficit operativo con que ha presentado que es de un 3%, pero también puede, digamos, reducir ese déficit y puede recuperar parte de la capacidad para solucionar muchos de los problemas en el Estado que son interminables en muchos aspectos, muchos sectores, puede revisar el gasto tal como está gastando y administrativamente ir ahorrando dinero en muchas instituciones que a lo mejor no necesitan todo el dinero que le estamos otorgando y eso lo puede el gobierno administrativamente ahorrar ese dinero revisando los gastos en las instituciones y la forma en que se gastan, tiene la posibilidad incluso, y tal vez para sacar algo bueno siempre a algo malo, en este ambiente que han creado los senadores tiene la posibilidad de hacer algunas revisiones serias, profundas, a muchas de las exenciones que figuran en esas 39 leyes que mencionaban los legisladores de incentivos, dejar solo aquellos que sean estrictamente necesarios y presentarlos, los mismos legisladores que han hecho esta acción tan inmadura en defensa de sus dos exoneraciones, plantear ese tema y aprovechar que la sociedad lo tiene en la mira y que los medios se han servido para develar lo que significa esto en términos económicos y la manera grotesca en que malgastan el dinero del barrilito y de ese asunto, yo creo que todas esas cosas se pueden revisar ahí y creo que no hay que pelearse con la población, pero si pelearse un poco con los legisladores si fuese necesario, ¿verdad? para que ese barrilito deje de existir, para que esas exoneraciones dejen de ser una fuente de escándalos públicos y de corrupción evidente, donde ese barrilito deje de ser parte de la corrupción institucionalizada que el país tiene. Entonces yo creo que el gobierno tiene margen para seguir saneando, digamos, desde el punto de vista ético, la dinámica del Estado. Entonces creo que es sabia la decisión del presidente de salirse de entre la parte de los caballos en sacar, digamos, este tema de la discusión pública, pero pienso que el gobierno puede seguir trabajando en esa dirección para mejorar sus ingresos, para mejorar la calidad del gasto que hace y para eliminar algunas de las exenciones que tenemos ahí que a lo mejor no valen la pena. Así como, eso es lo que veo, ¿verdad? Mira, yo luego de ver el discurso del presidente Abinader, indiscutiblemente que el presidente Abinader al retirar la reforma fiscal, cifró su esperanza de bienestar económico de la República Dominicana. Es la segunda vez que la retira. Es la segunda vez que la retira. Y esta vez parece aparentemente definitiva. Sí, pero yo sí digo que cifró su esperanza en el bienestar económico. En las cifras que ha estado dando el Banco Central sobre la recuperación que ha venido teniendo el país. Pero fundamentalmente pienso también en el asunto este que tiene que ver con la posibilidad o la ordenanza que podría haberle dado al director de impuestos internos y al de aduana de esas leyes que están, como tú dices, que están ahí y que dicen que hay que pagar impuestos, eficientizar ese cobro de impuestos. que podría llegar, vamos a suponer que no llegue al 3 del PIB, pero que llegue siquiera al 1 o al 1,5, que llegue esa recaudación de dinero que aumente un 1%. Quizás ese sería un buen logro para el gobierno. Yo pienso que en ese sentido el gobierno ya de hecho ese 3%. Ahora también tú tienes un riesgo porque, por ejemplo, el presidente habló hace una semana, dijo que iban a invertir 42 mil millones de pesos en Santiago. Y en esta semana que pasó dijo que iban a invertir 24 mil millones de pesos en Santo Domingo Este. Pero antes el Ministerio de Obras Públicas dijo que iban a invertir 72 mil millones a nivel nacional en planes de asfaltado y todo ese tipo de cosas. Ese es el dinero consignado que iba a estar en el presupuesto. Pero ahora hay una cosa, yo te voy a decir, si tú eficientizas esto y se mantiene, porque también depende mucho, Percio, de que se mantenga como se ha mantenido el envío de remesas de dominicanos del exterior. Eso es importantísimo. Si la economía norteamericana se mantiene folotante, a nosotros no nos afecta. Ahora si cambia, nos afecta. En eso tenemos que estar claro. Y además, otra cosa, nosotros, pues ahí hay un titular en los periódicos que va por un rebrote de pandemia. Ojalá que el país no tenga que cerrar en otro momento, porque si cerramos el turismo se nos va a caer nuevamente. Entonces, son factores exógenos externos que de una u otra manera pueden influir en lo que serían los ingresos del gobierno para el año 2022. Todo eso hay que verlo. Ahora, naturalmente, el presidente está confiando totalmente en ese sector privado nacional que se siga desarrollando, que siga invirtiendo en la inversión extranjera fundamentalmente para consolidar la economía. Porque es evidente, y ahora no sabemos en qué va a quedar el asunto este de las exoneraciones y de todos esos privilegios que tienen los congresistas. Yo creo que es una parte que no debe descuidar el gobierno, pero tampoco la opinión pública ni en los sectores que se han mostrado contrario a todos esos privilegios que tienen estos señores. Por eso te digo, mira, ahí hay varias cosas. Primero, las remesas están llamadas, ojalá que no fuese así, están llamadas a bajar un poco. Porque las remesas, esa altura, esa capacidad de los dominicanos de enviar remesas, era porque Estados Unidos particularmente tenía un programa de asistencia en medio de la pandemia. En la medida en que eso, y ya algunos de esos programas han ido siendo eliminados y serán eliminados en la medida en que la pandemia vaya cediendo. Es lo que han hecho la mayoría de los estados en el mundo. Entonces uno tiene que suponer que en los Estados Unidos no hay tampoco una capacidad ilimitada para mantener todos estos programas, sino que estos programas irán venciéndose. Y ya de hecho algunos se han ido venciendo. Por tanto, eso yo creo que va a influir en que esas remesas vuelvan un poco a su nivel normal de la economía. Ahora, el gobierno ha tenido, por ejemplo, ese 3% que el gobierno presenta como déficit relacionado con el Producto Interno Bruto. Por más de una razón, el gobierno posiblemente puede terminar más que entre en 1.5, porque el gobierno no ha podido, o también por razones diversas, no invertir todo el dinero que ha dicho que iba a invertir. Entonces es un dinero que ha quedado en la caja, ¿verdad? Es decir, lo tiene el gobierno en sus manos. Cuando el presidente anuncia todo este proyecto de inversión, pues obviamente, yo me imagino que son de los proyectos que están en el Estado, ¿verdad? Como me decía Jiménez Mezón el día pasado, estuvimos en mi oficina hablando un rato, y pasado un momento grave, dice que antes de él llegar a ser ministro de Obras Públicas, su trabajo en Obras Públicas era analizarle, llevarle a Balaguer el control de las inversiones. Entonces él decía que Balaguer hacía un poco de shock con las inversiones, pero cuando él invertía, él decía que iba a invertir 100, ya él sabía que podía tener ese dinero disponible para esa ocasión. Entonces mantenía un flujo de dinero que le permitía iniciar la obra y tener los fondos para pagarla, ¿entiendes? Lo que pasa es que en este caso, hasta el momento, el gobierno lo que ha hecho es retener las inversiones y mantener ese dinero guardado ahí, con una finalidad que ha sido la de la estabilidad monetaria. No solo por la estabilidad, sino porque el gobierno, por ejemplo, había muchísimas obras que no podía invertir porque dependían de una ley para resolver el tema que pasaron del 25% y ese tipo de cosas. Y como el gobierno no invirtió todo el dinero que tenía proyectado, ha quedado con más dinero. Es decir, te ha quedado dinero en el bolsillo, por tanto, no te queda por dinero porque el dinero lo tiene. Entonces el gobierno no ha tenido tanta presión fiscal. Y además, fíjate una cosa interesante, los altos precios internacionales, que son un problema, ha sido un problema evidentemente para la economía, pero para el gobierno le ha aumentado los ingresos. Los ingresos a nivel de aduanas, no es lo mismo liquidar un fulgón que costaba 1.500 dólares, que ahora cuesta 20.000 dólares, traerlo, ¿entiendes? Entonces le mejora el ingreso al gobierno por esa vía. E indiscutiblemente que aduana ponga más eficacia en cobrar los impuestos. No, es decir, la estructura del cobro conduce a darle al gobierno más dinero que el gobierno ha mejorado. De hecho, como observas, tanto aduana como la dirección de impuestos internos siempre viven diciendo que han superado las expectativas de su inversión. Está por ahí. Digamos aquí que, acuérdate que también las leyes de incentivo, si no se derogan, aduana la tiene que respetar, porque son leyes, son disposiciones. Impuestos internos la tiene que respetar. Por tanto, tú puedes eliminar algunas de estas exenciones, puedes negociarlas. Por ejemplo, con el Congreso se pudiera negociar, se pudiera hablar, pero aprovechando ahora, porque también el gobierno ha tenido el problema que ha dejado ir momentos buenos para hacer las cosas. Por ejemplo, por cierto temor, la reforma la mandó al CES, la dejó ahí un poco el tiempo por las presiones sociales que se despertaron. No hubo tiempo de discutir lo del pacto, no hubo tiempo de hacer un presupuesto cero, no ha habido tiempo ahora de discutir esta reforma. Por tanto, no se puede meter ahora a un proyecto que involucra a todo el conjunto de la sociedad. Pero si el gobierno se pone a conversar con el Congreso para disminuir eso, el gobierno gana la simpatía de la gente. Sabe que está en el camino correcto. Y quien estaría un poco entre la espalda y la pared son los propios congresistas si insisten en su inmadurez de querer justificar muchos de estos desaguisados que hacen y no solo cómo gastan el dinero, cómo engañan a la gente. Porque lo que Alicia Ortega ha estado presentando, ¿tú sabes qué? Que algunos, incluso personas con cáncer, enfermedades con cáncer, le dicen, le prometen ayudar y le piden las facturas del gasto. Y ellos reportan eso, como que dieron ese dinero. Pero cuando Alicia va a dar una señora y dice, no, pero a mí no me han dado nada. Me pidieron las facturas del gasto. Porque sencillamente quienes dirigen esas oficinas senatoriales es el mismo senador que recibe los ingresos. Pero lo que te quiero decir es, eso es una estafa. Es una estafa. Porque además no solo está engañando el Estado, está burlándose de sus electores. Es decir, una persona con una enfermedad terminal que tú le digas, deme sus facturas de gasto para yo ayudarla. Y tú confía y se la entrega. Y luego él la reporta como que él gastó ese dinero y se quedó con él. También está engañando al elector. Es decir, es una cosa vergonzosa. En este país porque la gente no renuncia. Ni lo quitamos. No, no. El problema también está en que en este país, lamentablemente, tampoco. Y en eso hay que estar claro. Aquí la Procuraduría General de la República no interviene cuando se trata de congresistas. No se interviene. Y si hay un congresista etafador, si hay un congresista ladrón, si hay un congresista corrupto, hay que caerle atrás. ¿Y por qué la Procuraduría no le cae atrás a esas etafas? Esa puede ser una buena vía. Es decir, una auditoría a esos fondos y con esos fondos procesar a muchos que pueda determinarse que ese gasto que han reportado ahí no equivale. Lo que pasa es que la estructura de gasto de esto nunca ha estado bajo control. Eso está sujeto a que tú das un reporte. Ajá. A que tú das un reporte, pero no debe ser así. Claro. Pero claro que no debe ser así. Porque es dinero del Estado. Y se supone que todo el dinero del Estado tiene que ser investigado. Claro. Y la Cámara de Cuentas. El gasto. La Cámara de Cuentas debería hacer eso. Ajá. Y la Cámara de Cuentas lo va a investigar siendo designado por ello. Bueno, pero tiene que hacerlo. Ese es su rol. Ese es su rol. Tiene que hacerlo. Y lo debería hacer porque perfectamente algunos de estos que sale a relucir que han estado engañando a la gente y engañando al propio Estado para reportarles dinero que no han gastado o gastando dinero a donde se supone que no se tienen que gastar. Porque, bueno, hay uno que compraba cola de langosta. Y la... Bueno, y el otro, el caso más doloroso. Porque este duele en el alma. Que tú le digas a una señora con cáncer, deme su factura que yo la voy a ayudar. Y luego esas facturas tú las usas en tu reporte para justificar tu barrilito, pero tú no le das ningún peso. Y dices, no, yo estoy esperando la ayuda porque no me la han dado. Entonces, te digo, hay cosas vergonzosas y te digo, en este país porque no reaccionamos de la manera en que deberíamos reaccionar frente a esas figuras. Pero, pero, pero además, una actitud, Percio, una actitud como, tú has visto el niño malcriado, el niño malcriado cuando dice, bueno, está bien, yo, no me dejan jugar, pero no va a jugar nadie. Me llevo mi pelota. Me llevo mi pelota. Lo que pasa es que en esos casos la pelota es del niño, pero en este caso ni el dinero ni la institución es de ninguno. Exactamente. Es decir, hay una, oye, ahí hay una inmadurez. Una inmadurez. Una inmadurez. O sea, no parecen políticos, no parecen, no parecen gente que tiene un conocimiento mínimo del Estado. Los senadores parecen unos ignorantes. Y tú puedes sacar tres o cuatro que son, que son pensadores o que quizás tienen un concepto claro de lo que es el Estado, de lo que es la responsabilidad. Pero la mayoría son uno, una especie de tarados. Ahí ha quedado cuestionada hasta la decencia. Sí, claro. Más elemental, más básica. Entonces, yo creo que el gobierno pudiera en este momento centrarse en ver cómo elimina alguna de estas cosas. ¿Verdad? Porque es una manera también de tú ahorrar cada peso. Eso que decía el presidente de que cada peso estaría bajo sus ojos. Bueno, no hay presidente que pueda mirar cada peso. Aunque tú tenga la intención. Excepto Balaguer cuando los ingenieros iban y se reunían con él todos los viernes. Y le decía, bueno, yo tal día le di tanto. Sí, pero usted vino con una cubicación ahora de tanto. Sí. Y lo tenía anotado en su cuaderno. Dice que Balaguer, y que tenía buena memoria, decía que si tú le dices que cotabas 60, no te daban ni un peso más. Pero no hay presidente. Y aún eso no quiere decir que muchos de esos ingenieros no te engañaban. Porque a lo mejor Balaguer no daban más de 60 pesos. Pero la carretera que llevaba tres capas, te la echaban dos. Y por ahí se quedaba la cosa. Es decir, es necesario. Pero fíjate, Percio, recuerda que lo que se publicaba, que por cierto ya no lo están publicando. ¿Te acuerdas que lo publicaban como tres veces? La página de presupuesto. La página de presupuesto. No la han vuelto a publicar. Pero Balaguer la publicaba con detalle, con lujo de detalle. La carretera que va de Santo Domingo a San Cristóbal en el pago número uno, kilómetro tanto, de tal parte a tal parte. Y la gente que vivía ahí sabía si es verdad. Y el ingeniero que le debía la friturera o los trabajadores, sabían si le habían pagado el dinero o no. Sí, el gobierno ha dejado de publicar la página. Creo que dijeron que le iban a volver a publicar y que en las versiones digitales de los medios. Pero como tú sabes, aquí la mayoría de la gente, la población sobre todo rural, a veces en los mismos barrios no hay tanto hábito. Además de que era una página incompleta porque no daba detalle. Sí, pero bueno, yo creo que ese es un... y así se lo hicimos saber al gobierno en su momento, que era una página útil para la transparencia y sobre todo. Porque el gobierno sobre todo ha abrigado la idea de la transparencia como... Sí, pero el problema era que lo único que te decía pago de servicios. Sí, pero lo que te quiero decir es que el gobierno, el presidente tendría que tener un mecanismo bien afinado como para que esos ojos se repliquen por ahí. Es decir, tú dices, bueno, si tú estás recibiendo un barrilito, no solo tú tienes que hacerme, yo te lo voy a auditar. Y posiblemente esa auditoría no es solo verificar que tú me diste el recibo, es también hacer esas indagaciones como ha hecho, por ejemplo, este trabajo de investigación que ha hecho Alicia, en la que tú vas a la base y buscas. ¿Ustedes, Geraldino? Sí. Bueno, yo soy de la Contraloría, quiero verificar esta... Ah, sí, eso es mío, pero yo se lo di a ese señor, fue para que me lo vea, pero él no me ha dado nada a mí. Y usted comprueba, y en su informe usted puede decir que el señor, y firme usted aquí diciéndome eso, ah, sí, sí, pero ese es un ladronazo, le dice tú. Entonces, tú firma, y ese expediente pudiera ir a la Contraloría, a la Procuraduría General de la República, y abrir un proceso, o el mismo Congreso, a quitarle la inmunidad a un tipo de esto para que lo procesen por corrupción. Bueno, pero lo que te quiero decir es que el gobierno puede perfectamente aprovechar este mal ambiente que los propios legisladores han generado en torno a estos incentivos, y iniciar una pelea. Porque hasta ahora, fíjate una cosa interesante, el Congreso no le está siendo útil al gobierno. Lo que pasa es que yo tengo la impresión de que a Binader le tiene miedo al Congreso. Bueno... ¿Tú sabes por qué? Porque a Binader, cada cosa que manda allá, se lo aprueban sin ningún tipo de tropiezo. Entonces, yo pienso que él no quiere distanciarse de esa situación. No, no le aprueban ni tantas cosas, porque muchas de las cosas que él quiere no se las han aprobado, como la ley de extinción de dominio, la ley que se y cuan. No, no creo así. Balaguer le temía a las Fuerzas Aéreas Dominicanas cuando entró en el 66. ¿Tú sabes lo que hizo? Un día fueron y le llevaron un proyecto para modernizar la Fuerza Aérea. Entonces, le propusieron vender las armas que llegó antes y comprar nuevas. Y Balaguer lo aprobó. Vendieron las armas, salieron a las usas. Y cuando las armas nuevas llegaron, y a Balaguer le informaron que habían llegado, Balaguer dio instrucciones que se la entregaran al general Mélido Marte. ¡Santo Mélido Marte! Y la dejó desarmada. Entonces, la dejó desarmada. Entonces, lo que te quiero decir es que tú puedes aprovechar ese mal ambiente que los legisladores han generado. Porque, fíjate, incluso es una cosa interesante. La mayoría de los... ¿Quién era que decía? Ah, doña Milagro fue que dio unas declaraciones. Si los legisladores continúan como están actuando, ninguno de ellos va a repetir en las próximas elecciones. A ella no le importa qué decirle a doña Milagro. A ella no le importa eso. A ella lo que le interesa es su dinero. Es que lo que... Mira, es que son millones de pesos de lo que estamos hablando. A esos tipos no le interesan. Mira, el tipo que es capaz de engañar a una señora con cáncer y decirle que le dé la factura y usarla para reportar su gasto y no darle ni un peso. O el tipo que lo que compra es cola de langosta y paga la fritura, qué sé cuánto. Ese tipo lo único que le interesa es ganarse unos pesos. Ese es, como decía el reidor de Higüey. ¿Te acuerdas? Sí. Que dijo, no, los políticos damos los cargos y vamos a buscar los pesos. Es el más serio. Bueno, yo digo que a ese le tenemos que agradecer que reveló el secreto. Es el más serio. La naturaleza del oficio. Entonces, lo que quiero decir es que en ese ambiente yo creo que el gobierno puede generar ideas para disminuir, como dijo aquel muchacho de la economía, disminuir los gastos que se van por las exenciones. Y yo diría una cosa, de esas 39 leyes, para no quedarnos solos en los incentivos que reciben los legisladores, los privilegios. Hay muchas de esas leyes que pueden ser revisadas perfectamente. Pero es que son tan chantajistas esos senadores. Son tan chantajistas. Y los mismos diputados. ¿Tú te imaginas un señor de eso venir a comparar las exoneraciones que tienen y los privilegios que tienen con un incentivo que se le da al turismo? A un inversionista turístico que venga al país a traer empleo. A un inversionista de zona franca que venga al país a traer empleo. ¿Y cuáles son los empleos que dan estos carajos? Yo te diría que tal vez esos no son los incentivos más... Incentivo a la energía renovable. Cuando todo el mundo sabe que el país y el mundo están envueltos en una crisis de cambio climático. Ahí está la ley de incentivo a la frontera. O sea, cuando tú me vienes a comparar esas inversiones, o sea, los beneficios que dejan esas inversiones con el trabajo que realizan estos señores, eso es indignante para la gente. O la ley de cine. O la ley de cine. Que es solo con hacer la película aquí de Marca París. Pero bueno, yo creo que el gobierno tiene espacio para recuperar mejoría. Eso que dice el presidente de que se va a centrar en consolidar la recuperación económica. Todo eso es parte de la recuperación económica, vigilar los gastos. El propio presidente decía en días pasados que la Contraloría estaba en condiciones de hacer auditoría. La Cámara de Cuentas ya está conformada, tiene gente ahí. Y decía el presidente de la Cámara de Cuentas en estos días que las auditorías estaban hechas. Me pareció muy rápido todo como que para eso esté listo. Todo el que conoce de contabilidad sabe que una auditoría seria es una cosa que requiere bastante experticio e investigación en profundidad como para usted decir que cogió una institución del Estado y la auditó en, digamos, en meses, en semanas. Es decir, no es tan fácil. Y tampoco se trata ahí de una auditoría que al final no se sostenga en procesos judiciales o en la investigación. Es decir, yo creo que aquí tenemos que procurar y eso el gobierno lo pudiera lograr como parte de su esfuerzo por el ejercicio ético en el Estado, lograr que esas cosas se hagan bien hechas también para que el que le den un macanazo se lo den con bastante sentido de responsabilidad. Tenemos que hacer una pausa. Vamos a la pausa. Tenemos ahora. Vamos a la pausa.